de la EPS, pese a la prórroga por cuatro meses de vigilancia especial emitida por la superintendencia. Informó que el patrimonio negativo es de aproximadamente 560 mil millones de pesos. Sabia Salud aseguró que en los cuatro meses de prórroga otorgados por la Super Salud, seguirá velando por la atención oportuna y el acceso a los servicios de más de un millón seiscientos mil usuarios en Antioquia. Sin embargo, a la EPS le preocupa el déficit financiero cercano a los 560 mil millones de pesos. Adicionalmente hay un tema que sí nos preocupa por el tiempo, es el tema de la capitalización, porque obviamente en cuatro meses cambiaron los indicadores financieros no es fácil y menos los indicadores que tiene Sabia. La EPS también vive una coyuntura por la escasez de medicamentos y saturación en las atenciones. Hay usuarios que por la insortidumbre que el sistema pueda cambiarse, puedan acabar las EPS, pues ha querido hacerse las consultas que nunca se habían hecho, los tratamientos de odontología, entonces esto ha disparado el tema de autorizaciones, dispara también el tema de quejas, porque también urgentizan servicios que no son necesarios. De ser liquidada, todos los usuarios que tiene Sabia Salud tendrían que emigrar a otras EPS como Sura, la nueva EPS Salud Total, CoSalud y Sanitas.